hola 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 muy buenos días mi nombre es john rodríguez y aquí estamos un nuevo vídeo tengo mucho rato que no grabo vídeo he estado trabajando y está un pelín desenfocado de esto de los vídeos hoy vengo con unas noticias regulares por varios motivos la primera quiero comentarle de que trabajando iba hacia hacia donde iba hacia massachusetts salí de colorado agarró una carga está aquí en toque en que en toque deje esa carga agarré otra que iba para massachusetts y llegando a massachusetts el camión empezó a fallarme un poquito pero no sabía que era al principio pensé que era el filtro secador que se me había dañado entonces disculpe la interrupción es que vino el muchacho estoy aquí en un taller pero me dijo oye espera afuera mientras llega a la parte y bueno estoy ahorita esperando que cargue el aire por eso que suena así vamos a ver si sale porque ya el aire en primer lugar está presionando acá vamos a ver si si se aproxima bien del taller o vamos a ver se aproxima bien del taller se aproxima bien del taller la idea era que me saliera mientras entraba ese otro también robo que está allí que ese camión rojo le van a hacer algo también que imagino que es algo que el landa cargado también que es algo que bueno ya va a resolverlo por allá está mi rifle por allá se ve no se ve allá pelita se ve es este que está por aquí bueno creo que hay buena noticia aquí son las 12 del mediodía y acaba de llegar este carnet este carnet un ratito es de una venta de refuerzo ahí dice Peterbill es como un Peterbill International yo creo que ese es el delivery de la parte que yo estoy buscando entonces aquí vamos a ver que va a hacer el señor si bien hace una entrega ojalá sea los pequeños llamados vamos a ver si son los discos y un microchip vamos a ver ojalá que sí ojalá que sí es que no se lo veo como muy liviano bueno ahora sí me disculpan vamos a echarle el cuento al principio le comentaba que salí de Colorado ahora llegué a Kentucky esa noche me quedé en Kentucky esperando porque ya tenía la carga al día siguiente a las 8 de la mañana esa noche me ha caído unos vientos terribles yo tenía el trailer vacío mira desde aquí se ve mi rifa de allá esa noche de dormir en Kentucky y ese fue el día de los tornados hubo una alerta de tornado que no sé qué fue lo que sucedió pero hubo una alerta de tornado y bueno señores muy bien fea la cosa el camión se movió para todos lados yo estaba volviendo y yo yo me levanté por la sacudida y yo bueno ¿y qué estaba pasando? bueno el infendiente me volvía a costar barbino hasta que me levanto luego porque el teléfono empezó a sonar yo tengo aquí varios teléfonos tengo este, este tengo el otro del loco está la tableta y ya este es el de ese y bueno y todos se pusieron de acuerdo para despertarme a juro y empezaron a sonar una una alerta a Amber de que había alerta de tornado y cuando me levanté ya gracias a Dios ya había pasado por ahí en la cama donde él iba rodando y saliendo de ahí y había unos árboles caídos y eso parece que estuvo bien feo mira aquí está el señor y aparte aquí será ya no sé si sea la mía o si sea la mía bueno ojalá sea la mía ellos me dieron que a las 3 de la tarde llegaba lo mismo los parques a las 12 del mediodía pensé que ya te lo había pasado bueno entonces echándole ese cuento llegué a a Kentucky y de allí me vine hasta agarro una caractiva para Massachusetts que eran unas 1200 millas porque eran como me recuerdo atravesaba Nueva York llegaba a Massachusetts e entregué y llegando a Massachusetts el camión me empieza con una falla me empieza a fallar ¿qué tipo de falla? de repente se revolucionaba un poquito más de lo normal la cosa me hacía o sea estaba así y de repente y yo ¡epa! eso era como cuando estaba deslizando la transmisión entonces pensé que era una falla no sé por qué se me vino la idea de que pudo haber sido algo de la línea de aire me estaba pegando mucho frío pensé que tenía falla con la línea de aire y me acordé que yo el filtro el dry el filtro de secador yo no lo he cambiado en un buen rato y eso se cambia creo que cada cuatro meses y ese filtro particularmente creo que tengo un año que no lo cambio porque se me ha olvidado no lo tenía en el radar yo siempre lo cambio para cuando empieza la nieve pero como ha sido benevolente el clima ha pegado frío pero no me ha caído nieve entonces no sé si la mala cortufre y eso bueno metí el camión hacerle el servicio otra vez le hice servicio aproveche le cambié el filtro de aire el air dry es la cosa pensando que eso se iba a acomodar y no señor y bueno vamos a salir de Pensilvania porque en Pensilvania hay muchas lomas subes, bajas subes, bajas y pensando que saliendo de Pensilvania podía aguantar más el camión en recta ¿qué sucede? que llamando a mis amigos entonces varios me decían que puede ser esto que puede ser aquello todos consideran que puede ser el el embrague todo el clutch y yo bueno vamos a cambiarle eso hasta que llamo con un amigo mío que tiene como 30 años de experiencia con camiones y maneja camiones puro camiones sincrónicos caja de velocidad y eso y hablé con él le comenté lo que me estaba sucediendo me preguntó cuantas millas había robado yo saqué la cuenta y había robado como unas 300 millas más o menos unas 300 350 millas así y le dije que el daño era progresivo que cada vez estaba fallando más y no tenga mucho cuidado porque ya él ya él le avisó él avisa y el aviso era ese todo el que tiene eso se te puede quedar el poquitico de agarre lo puedes perder y si pierde el poquitico de agarre que tiene para que la transmisión trabaje pues prácticamente va a quedar hierro con hierro y eso va a estar neutralizado se te neutraliza el camión no te agarra ninguna velocidad o sea te agarra pero no va a poder transmitir las vueltas del motor a la transmisión o sea se te queda neutralizado si te sucede eso te vas a tener que agarrar grúa de donde estés y va a estar feo ojalá trate de llegar y entregue porque cuando tengo una carga refrigerada el motorífero ahorita cargado está a 34 no es más que no consigo mucho a 34 grados y me dijo eso él diciéndome eso de que me pude haber quedado neutralizado el camión me empezó a fallar más seguido o sea fue más seguido eso está terrible eso se dice así más seguido o sea el camión fue más fue continuó con los problemas de una manera pronta por ejemplo vi que yo iba manejando y de repente cada al principio era cada 20 minutos no mentira una abeja por hora me hacía yo epa después me lo empezó a hacer como tres veces por hora después me lo empezó a hacer cada ocho minutos cada seis minutos y ya era más y más y más y más entonces a lo último yo podía utilizar el freno del motor y cuando veo en una de las lomas veo que cuando lo activo ya me curcubia hasta para en bajada con el freno del motor y eso sí es sumamente peligroso sumamente peligroso ahí lo que hice fue busqué en talleres por por google me aparecieron varias opciones busqué este que es el que está viendo en pantalla que decía que trabajaba hasta las once de la noche cosa que fue mentira porque llegué a las seis y media de la tarde de ayer y ya estaba cerrado llamé y me dicen que tienen muchísimo trabajo yo le dije que oye que me ayudaran y pasé la noche aquí llamé a otros talleres y me dicen que ya por la fecha oye cuando estoy grabando esto hoy es 15 de diciembre muchos talleres me dicen que no están agarrando nuevos trabajos que ellos ya no quieren terminar lo que tienen o al menos eso fue lo que yo les entendí en mi inglés de quinta que yo cargo hablé a otros talleres y me dicen que no que ese trabajo es muy complicado que ellos no quieren hacer un trabajo más suave aquí en este hacen hasta motores y todo pero ellos me dicen que no me pudieran atender tan fue en mi cara porque tú podrás saber en inglés a medio pero el lenguaje corporal habla por sí solo ellos vieron mi cara me dieron que estaba cargado y todo y se apiadaron o sea tuvieron piedad conmigo y me dijeron bueno está bien te vamos a arreglarlo ahorita espérate eso fue en la mañana a las 8 de la mañana cuando ellos abrieron como a las 10 me dieron ok ahí está obviamente el camión sacaron ese camión que está ahí ese blanco le estaban haciendo algo ahí no sé que le estaban haciendo para atenderme a mí apenas entraron sí, sí es verdad tiene el cloché es malo que está aquí me dijo que también tenía otro problema parece que se dio cuenta del sincronizador no sé si les había comentado en mi video que tengo un problema con el sincronizador cuando yo subo el clavo que pasó de esta cuando yo cuando yo quiero pasar de de las bajas hasta la quinta cuando voy a pasar la sexta que hago esto ahí él puso la carra yo primero que él se dio cuenta de eso y él dijo no mira para esto es la semana que viene la semana que viene o atender que este pero otro y yo no yo no creo que es una semana acá imagínate se pasa navidad pasamos aquí el hecho de que tengo ese problema ahorita y es lo que me ha sucedido yo lo voy a grabar una segunda parte de este video para ver como nos ha ido espero ya grabarle un video cuando ya esté robando y que todo salga bien esa era la noticia 1 que le quería comentar la noticia número 2 es que me siento sumamente o digamos que un poco decepcionado triste no sé por la noticia del amigo del camionero cubano que fue lo que tiene en la noticia es que fue sentenciado a 110 años la verdad no me pareció fue muy lamentable a lo mejor hago un video más extenso de eso porque considero que es yo sí sí tenía en mente que es bueno mira obviamente hay personas que murieron él debe pagar porque hay personas que murieron independientemente que entende pero yo quería hacer un pequeño ejemplo y es yo ayer estaba manejando y yo me considero que tengo experiencia manejando porque yo vivo en Colorado y esa montaña ya he dicho que por dos años la subí y la bajé todos los días sin ir o sea todos los días de manera ininterrumpida solo un día a la semana libraba el resto de esos eran seis días a la semana subí y seis días a la semana bajaba esa montaña con este mismo camión gracias a Dios sin ningún inconveniente el punto es tuve esa pequeña falla mecánica con el crotch que fue lo que pude determinar y yo venía en una de la bajada de aquí en Colorado y en esta bajada de Colorado disculpa de Pensilvania y en una de esta bajada de aquí en Pensilvania veo que que el camión no funciona el freno de motor o sea el freno de motor se activó el motor estaba deteniendo pero cuando hacía cuando chocaba el disco como que dice el que transmite del cigüeñal la vuelta del cigüeñal del volante le daba a la caja a la transmisión para que la transmisión redujera toda esa fuerza pues mi hermano se empezó a deslizar bajada y eso empezó o sea como que si no hubiera funcionado o sea como que no tenía nada de comidita de donde agarrarse prácticamente iba sin frenos por esa bajada obviamente al ver que el motor el freno de motor no me estaba funcionando de una manera u otra yo utilicé los frenos normales los de aire y pude controlar el camión pude hacer todo lo que tuve que hacer y listo controlé el camión ya que sabía que por transmisión no podía hacer nada ahí si rodaría como 8 millas más hasta que consiguiste el taller o sea fue párate o párate porque ya ya hasta ahí llegó pero mi punto es yo tengo experiencia pero que esta falla mecánica que te hubiera sucedido esto puede haber terminado en tragedia pues porque gracias a Dios yo tengo un compito es una especie de nervios de acero pero mi punto es los nervios nadie sabe como va a reaccionar con los nervios nadie sabe como porque eso en el curso de camiones no te dicen bueno cuando usted esté muy nervioso apriete este botón no señor usted cuando está nervioso nadie te enseña para situaciones de presión de nervios yo considero que actúe bien controlé el equipo y llegué al sitio de manera segura pero eso en teoría no dependía de mí si se hubiera neutralizado el camión de todo no sé bueno hubiera tenido mis frenos de reserva que son los frenos de aire y como yo no los utilizo nunca ahí me funcionó y todo salió bien o sea pero que una falla mecánica pero la cuestión es este muchacho por andar saliendo a trabajar ahí esto los otros 110 años el otro video que hice anteriormente del el el que salió con un fusil de guerra a una protesta mató a dos y dio a cuatro salió libre ni un solo día de cárcel este momento está raro este momento está raro hay cosas que están malas es obvio público y notorio súper evidente de que si usted tiene dinero la justicia es benevolente si usted es una persona común oye hermano le toca solo la ley de Dios esperemos y confiemos en Dios en que todo salga bien y que este muchacho que fuese que sea 110 años pueda conseguir la paz esperemos en Dios y que se pueda hacer una justicia que pueda conseguir una reducción de pena que pueda salir de allí en algunos años en que cuando son los abogados que van a apelar y agradecido con Dios porque estoy digamos que en este momento estoy varado que he varado aquí en Pensibán tengo carga o sea es como que lo puede que de un camionero una de las peores cosas que se pueden pasar es que usted tenga carga y que a mitad de camino se le rompa el camino eso es prácticamente lo peor que le puede pasar una de las peores cosas que puede pasar no quiero entrar mucho en ese detalle pero igual estoy agradecido con Dios porque estamos sanos en un saludo creo poder salir bien de esta estoy convencido que vamos a salir bien de esta y bueno esperemos que solo quede un mal recuerdo y que sea un pequeño retraso y listo espero en Dios que le dé la sabiduría a estos mecánicos que los ilumine y que pueda hacer un buen trabajo y bueno por su atención muchísimas gracias voy a dejar el video hasta aquí espero hacer una segunda parte a ver como ha ido esto muchísimas gracias y Dios me lo bendiga gracias